¡Vida Pública! ¡Trip Show! ¡No te olvidan! ¡Simple! Este proyecto necesita un giro disruptivo, un verdadero cambio fundamental y radical de paradigma. ¡Ah! ¡Terremoto! ¡Eso! ¡Buena, negro! Por ahí es la cosa. Muy bien. Aprobado. El siguiente punto en nuestra agenda de este Workshop de Ideación Estratégica es Colombia. ¿Quién es esa? ¿Sí? ¿Colombia? No. No la distingo. ¿Cómo que no? ¿El pedazo pobre de la costa pacífica de Sudamérica? No, no. A ver, ¿el país líder en semisumergibles de carga pulverizada? ¿Colombia? El único país en el que cuando crece el PIB, crece la desigualdad. ¡Ah! 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 ¡No! No. No. Uy, ¿cómo que hallo? ¿Colombia?